Después de un prolongado receso que se dio por vacaciones y lluvias, la Liga de Fútbol Soccer amateur Guillermo Cañedo reanudó las actividades de su segunda vuelta, y aunque algunos equipos regresaron de la pausa con bajo ritmo, otros demostraron que ya traían ganas de jugar, registrando buenas goleadas en todas las sedes de este importante campeonato. Y es que los inclementes lluvias que azotaron esta parte del sureste habían prolongado el inicio de la segunda vuelta de la Cañedo por dos semanas más, y no fue sino hasta este fin de semana que los pocos más de 120 equipos y los más de 1.200 jugadores que integran esta, una de las competiciones más importantes, volvieron a sus diferentes sedes. Algunos de los resultados importantes de esta semana se dieron en el ya mítico campo Benito Juárez, en donde la escuadra de Pumas Cozumel hizo de las suyas para vencer al Atlante Rojo por dos goles a uno, en un partido muy cerrado de la categoría infantil mayor, que se decidió gracias a los errores de las defensivas. En la categoría infantil Niños Héroes, los trojanos del Instituto Alexandre descargaron toda la furia contenida en esas semanas sin actividad, y masacraron sin piedad al Albatros por abultado marcador de siete goles a cero, con una buena actuación de Sebastián Mujica, quien realizó el famoso hack-trick para la causa troyana. En la infantil menor, otro de los representantes de la Escuela de Formación del Atlante empató con el Valladolid a cero tantos, mientras que en la infantil mayor, el Balam cayó con el Atlas por dos a cero, y el mismo Balam, pero de la categoría Niños Héroes Oficial, se obtuvo una victoria por la mínima ante el Valladolid. Info para una división deportes, aquí Domínguez.